¿Qué piensan? No sé, tres días sin IVA, o sea, como un Black Friday. Con música, pancartas y bailes, los ciudadanos volvieron a salir a las calles en una nueva jornada de paro nacional. Pese a que hubo problemas de movilidad y bloqueos en Transmilenio, el par se desarrolló en total calma como una muestra de rechazo a la violencia. ¿Por qué? Yo creo que la pregunta no es por qué, sino por qué no continuar acá sabiendo todo lo que ha pasado. Porque no es que lo estemos inventando, en realidad está pasando, seguimos acá luchando, luchando más que todo para no ser impunes, para no quedar solo en que, bueno, el primer día salieron y ya quedó ahí, todos los que murieron ahí, todos los que fueron lastimados, todos los que les dolió, porque es dolor físico además, emocional, mental, por eso seguimos acá, por eso seguimos intentando cómo cambiar un poco nuestra historia de más de 60 años de guerra, creo, o 50, no sé, que me corrijan las que estudiaron. Que, no sé, el pueblo no es un niño que tú puedes manipular y le puedes decir, no, tres días sin IVA, o sea, las decisiones que se tienen que tomar deben ser serias, sí, y no algo con que nos puedan comprar solamente con tres días sin IVA. Eso no es una decisión de un presidente. El gobierno no se está escuchando, siento que el gobierno tiene una indiferencia absoluta hacia el paro y precisamente nos tenemos que hacer sentir en las calles, porque precisamente el gobierno lo que quiere es entrar a todo el mundo en una misma mesa y necesitamos exclusividad para escuchar las causas del paro, para escuchar lo que queremos, lo que estamos demandando. Que todos estamos luchando por la misma causa, por un país mejor y por un gobierno mejor, que no importa lo que diga, no importa lo que esté sucediendo, nosotros vamos a seguir en las calles y vamos a seguir luchando por un mejor país. Bogotá termina así una jornada de paro que encendió la paz y la protesta pacífica pudo apagar la violencia.